Este es el último libro de Alan García, se llama En contra del temor económico, creer en el Perú. Y ahora está a punto de publicar otro, no sobre política, sino sobre oratoria. Alan García desde luego ha sido presidente de Perú dos veces, la primera vez no le fue tan bien, en la segunda casi la mitad de los peruanos, según las encuestas, consideran que lo hizo muy bien. Pero pudiera lanzarse a una tercera oportunidad en la presidencia. El expresidente Alan García nos acompaña aquí en nuestros estudios, así que gracias por estar con nosotros y empecemos. La última vez que conversé con el presidente Ollantumala se convirtió en noticia internacional porque él no me quiso decir si se iba a reelegir o no. Yo sé que en el pasado lo había negado. ¿Usted le cree a Ollantumala que no quiere reelegir? Eso no lo sé. Creo que sí ha tomado una posición más moderna e interesante en cuanto a la economía internacional y al manejo del país con estabilidad y con captación de inversiones y sin retroceder en todo lo que se ha hecho en estos años en libre comercio con el mundo. Eso sí le creo. Ahora, tal vez le faltó un poco más de énfasis, pero creo que los políticos hacemos lo que es posible siempre. Y yo no creo que sea posible en la sociedad peruana de este tiempo imponer un cambio de leyes o de constitución para reelegirse. ¿Usted estaba secretamente apoyando a Keiko en las pasadas elecciones? No, yo diría que no. ¿Abiertamente? Tampoco. El presidente del Perú es un hombre demócrata que se rige por las reglas que tiene. No las cambia para quedarse como hacen otros y tampoco las violenta para apoyar a quien él quisiera. Hace poco sobre Alberto Fujimori usted dijo, cada día que pasa Alberto Fujimori tiene más años. Dice, me duele personalmente, es una tragedia. ¿Está pidiendo el indulto de Fujimori? ¿Sería una buena idea? Por consiguiente, yo lo que digo es que veo una persona para la cual evidentemente la edad pone un límite cada vez. Es un hombre que ha sido enfermo. Y entonces, como dije allí, en verdad me preocupa mucho su situación. Creo que 10 años de flagelamiento judicial, policial, en fin, de opinión pública, son suficientes para un hombre que tiene, no sé si 70 y algo de años. Y me parece a mí que hay que, en la política lo que más paga es la piedad. Lo que más paga es no tener odios ni ensañarse con el que está caído. Pero si esto es cierto, ¿por qué se lo pide a Ollanta Humala? ¿Por qué no lo hizo usted? Entonces, conversamos con el presidente Ollanta Humala sobre ese tema, porque al final de mi gobierno se mencionó por parte de la familia que estaba enfermo. Lo conversamos con el presidente Humala cuando ya estaba elegido en Palacio de Gobierno. Yo le dije, salgamos los dos y tomamos esta decisión. Los dos. Para mí es difícil hacerlo al final del gobierno. Parece un golpe bajo al nuevo gobierno. Y para usted es difícil comenzando. Si lo hacemos los dos y convencemos al país, en fin, lo haremos de acuerdo a la situación de salud del señor. ¿Y Ollanta Humala le dijo? Que lo seguiríamos conversando. Pero hace seis meses no lo volvimos a conversar ya. ¿El 2016 es una posibilidad para usted? ¿Le interesa la reelección? ¿Quiere volver a ser presidente? Yo siempre he creído, señor Ramos, contra lo que piensan muchos, que el poder no está solamente en la banda presidencial. Esa obsesión de hacerse reelegir o de ser convocado otra vez por el pueblo. Que es otra cosa. Uno sale, si el pueblo quiere lo llama. Cinco o diez años después. Eso es absolutamente libre y digno y hermoso. Pero creer que el poder es solamente estar en palacio de gobierno es considerarse muy poco al final. Pero insisto, ¿quiere usted volver a ser presidente? Si las circunstancias así lo exigiera. Por mí, no tengo esa ambición. He sido presidente dos veces. Pero dice, sin las circunstancias. No, naturalmente, un peruano, un latinoamericano, si ve que es útil y que puede ser más útil que otros, sin engañarse por ambición, tiene que estar a disposición de la nación. ¿Usted estaría dispuesto en el 2016? No en esa forma de titular. Simplemente digo, esperaré y veré. No he nacido para ser presidente tres veces o cuatro veces, por favor. Lleva dos, pueden ser tres. Entonces, depende de Dios en el que creo. Me llamó mucho la atención, señor Alan García, que usted llegó manejando hoy aquí esta entrevista solo. No hay guardaespaldas, no hay comitiva. ¿Duele dejar el poder? No, porque, como le decía hace unos momentos... Un carro rentado, por cierto, ¿no? Rentado, sí. En mis viajes, como presidente, viajaba en avión comercial con el señor canciller y nadie más. Nadie me lleva las maletas. ¿Para qué decir, estoy tan viejo? ¿Me vio usted tan incapaz para llevar un maletín? ¿O cree que la importancia es tener una fila de cortesanos que lo siguen a uno? Eso de ser como un rey oriental o africano, a mí me llenaría de vergüenza, francamente. ¿Pero es duro el contraste? Es decir, dos veces ha dejado el poder. No, porque cuando uno vive con austeridad, sin, como decimos allá, tirarse a la parranda de beber en palacio o creer que hay 50 grandes cocineros, vive con austeridad, con el dinero de la gente. Por eso, con austeridad. Entonces, sale a lo suyo y camina solo por las calles y no hay problema. Hablando de austeridad, en la conversación que tuve con el presidente de Antón Mala, le pregunté si usted era corrupto y él me dijo que una fiscalía determinaría eso. Me parece excelente. Cuando uno termina el gobierno, todo lo que se ha hecho, ministros, directores, funcionarios, que son miles, y el propio presidente, si han cometido un error, para eso están las leyes. Pero no le han iniciado ninguna investigación. No, 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 por el momento no. Y no tengo ningún temor de eso. A eso le digo, mire, cuando algún mediocre llega al gobierno, lo primero que hace es buscar cómo utilizar el gobierno para él. Yo creo en la historia, señor. Y más que en la historia, creo en la gloria. De pronto eso es vanidad, de pronto es soberbia, como dicen los Wikileaks. No lo sé. Pero no se necesita de riquezas ni dinero para entrar en algo mucho más importante. O sea, si yo le sumo sus salarios públicos, llegamos a la conclusión de qué es lo que tiene en el banco. Ni más ni menos. Mis salarios públicos, oiga, pero también he sido profesor, decano de una universidad. A eso me refiero. Usted sume todo lo que está. Usted sume todos los cheques que me han pagado a mí por mis actividades. Y no ha habido corrupción. Pero no necesito. ¿Para qué necesito más? Estoy libre y feliz. Lo que quiere es la gloria. Suena fuerte, ¿eh? Me suena fuerte darle ese titular. Usted es el terror de los políticos latinoamericanos. No, 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 pero alguna vez... No, pero esa es una belleza. ¿Nadie en Heredia le suena como presidente en el 2016? ¿Por qué no? Yo no... La verdad... ¿Usted es contra Nadine Heredia? La verdad... Ya tendría que pensarlo, ¿no? Si entro frente a tan poderoso candidato, pero... Yo no sé, a mí me incomoda mucho que se juzguen las circunstancias por las personas. Entonces, que la señora no puede decir... ¿Y por qué? Si es una mujer joven, inteligente, no he tenido ocasión de conversar, según parece educada, está en una universidad, y con mucha curiosidad e interés político. Si puede, puede. ¿Por qué no? ¿Le molesta que en esta nueva época de las redes sociales y de la internet, que ya prácticamente nada es privado? García Márquez decía que todos tenemos una vida... ¿A dónde vamos? Ya sabe a dónde voy. A ver. García Márquez decía que tenía... Voy a contratar, ¿eh? Lo que usted diga. Que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Ahora, el hecho de que haya usted tenido que reconocer un hijo fuera del matrimonio... No, no, yo no he tenido que reconocer. Desde que nací estuve reconocido, señor. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza. No sé si es su caso. El hecho que haya usted reconocido un hijo fuera del matrimonio, ¿le molesta? No. Es decir, ¿hasta dónde podemos meternos en la vida privada de los personajes públicos? Se puede. Usted como periodista tiene el derecho de meterse. El político y el hombre público tienen el derecho de no andar publicando su vida privada, que es otra cosa. De manera que si usted me quiere preguntar algo, yo le responderé muy simplemente. Si es por interés periodístico, no le respondo porque no publico mis cosas. Si es por interés privado, se la respondería afuera. ¿Qué le preocupa ahora? Cuando usted publicó este libro, estaba viendo las encuestas, casi 50% de los peruanos aprobaban su segundo gobierno. Entonces, ¿salió muy bien? Sí, porque no tenemos por costumbre aprobar los gobiernos. Pero no fue el caso de la primera vez, pero el segundo. Sí, pero tampoco en cualquier presidente. Siempre salimos a trompicones, que no hizo esto, que no hizo aquello, no cumplió, etc. Salió bien. ¿Qué aprendió? ¿Esto aprendió? Bueno, aprendí paciencia, aprendí tiempo. Quiero terminar con, yo seguiría conversando esto, pero pongámosle un punto final. Estaba viendo una de sus viejas entrevistas con Jaime Bailey. Y Jaime Bailey tuvo, yo creo, los pantalones de preguntarle a usted, ¿está usted loco? Me lo preguntó el día anterior, al día de que el 53% de los peruanos me eligieron presidente. ¿Y se acuerda usted de su respuesta, por favor? Yo creo que de alguna manera le dije, señor, es usted... La tengo aquí, siquiera le puedo ayudar. Usted es un poco joven para meterse en estos odios de viejos. Pero usted contestó, estoy loco, pero estoy loco por el Perú. Bueno, una hermosa respuesta, y era el día anterior a la elección. Y como le digo, seguramente entendieron eso todos los que votaron por mí. Señor Alan García, gracias por hablar con nosotros. Para mí es un orgullo venir a sus estudios y estar con usted. Se lo agradezco mucho. Gracias. Gracias. Encantado. Alan García, aquí.